...con Mitzi y nos decía que él tiene unas maletas de Verónica Castro con vestidos, con muchos recuerdos. Le preguntamos si entre esas fotos que él dice que están en esas maletas, había algo de fotos tuyas con Verónica Castro y prefirió callar. ¿Tú sabes de esas maletas? ¿Tú sabes de esas maletas? ¿De esas fotos? Ustedes me preguntaron hace mucho tiempo cuando Mitzi dijo eso. Yo a Mitzi lo vi, sí lo vimos, Verónica y yo lo vimos en un aeropuerto en Ámsterdam. Claro. Y me dio mucho gusto verlo y se me hizo como mucha coincidencia. Y yo le dije, hey Mitzi, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y se saludaron. Me acuerdo que la verdad me dio mucho gusto porque éramos los únicos mexicanos que estábamos ahí, que coincidimos. Y yo lo conocí porque Thalia lo quiere mucho. Y siempre Mamayola y Thalia se la pasaban ahí en la tienda que tenía en Zona Rosa, ¿no? Y cuando lo vi te digo, ay, ¿qué pasó? ¿Y cómo está? Y él le empezó a hablar y a hablar y ya dijo que iba como con una, en una cosa de, porque es cristiano, ¿no? Entonces él iba como a un congreso de no sé qué, pero Verónica no dijo nada y hasta se sorprendió mucho al verlo. Y a mí se me hizo raro porque dije, hey, pues cómo es tan raro. Es como si yo me encontrara a la Consuelo o a Chantal y me volteara, no sé, ¿me entiendes, no? Entonces, no sé si Mitzi nos tomó un paparazzi. Capaz, Mitzi. Hay que ir por la maleta. ¿Tendrías miedo de que esas fotos salieran a la luz? Ya recoge esas maletas porque si no voy a sacar, van a salir muchas cosas a la luz. Tal vez que las puedas recoger tú si a Verónica ya no le importa. No, pero yo por qué voy a recoger eso. Ellos traen un tema de unos vestidos, pero ya los vestidos ya han de estar... Apolillados. Apolillados. ¿Crees que sean comprometidas las fotos que hay ahí? Yo no sé. De la boda, de la boda. ¿Qué quiere decir? No sé, no sé, pero nosotros estábamos muy confiados en el aeropuerto y no, no sé. Pero no, no creo que le haga la bachada. Si no se lo he hecho yo, menos él. O sea, no creo, no creo. Yo creo que también ahí hubo mucho amor, una gran amistad. Y es bien fácil callarle la boca a alguien con una foto o con un video. Entonces, no creo que Mitzi se lo haga. Yo creo que se va a tener otras cosas. Y quién sabe, fíjate, todo es una cosa. El trabajo tan importante que hace ese señor, porque lo hace con sus manos y más en esa época. O sea, no creo que el vestido esté deshilachado. Porque la verdad que sí, él trabajaba con sus manos y la gente con la que trabajaba, hechos con mucho amor, pero tampoco, pues tampoco creo que le queden a nadie. O sea, debería de, de que, Mitzi, quédate con los vestidos para que se los regresas. ¿Pero que te regresen a ti las fotos? No, no son mías, son de él. ¿Regresarán los vestidos, se quedará con los vestidos, pero las fotos aquí sí deberán de ir a Yolanda o deberán de ser? No, 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 son de él. Él sabrá lo que, lo que haga. Porque no le quedan a nadie, ni modo que le queden a la Gigi o al Philip. ¿No le mandas un mensaje a Mitzi que le dices que tiene? Ay, Mitzi, que Dios te bendiga y este, y me da mucho gusto que te vas a la casa de los famosos. Wow, Mitzi, qué huevos los tuyos. Cuéntanos, no sabíamos eso, que se va a la casa de los famosos. Ah, pues bueno. ¿Quién más se va? Pues ya, dinos quién más se va. Ah, pues no sé, a mí lo que me dijeron que se iba a la casa de los famosos. Igual no es cierto, ¿me entiendes? No sé, pero votaremos por ti, Mitzi, para que te quedes. Eso. Y también te queremos saber a ti en un reality, ¿eh? Más adelante, que te es mejor. Si Dios quiere, ay, no, reality no.